Este miércoles día 9 de agosto se estrena en Agrupación de Mogón una nueva formación flamenca de Villacarrillo, Aires de Plata. Seguramente más de uno dirá pero si son los mismos de canela pues no si o no muy buenas se va se vi que tal tú eres el alma mate bueno el alma el que dirige un poco el cotarro bueno eso quisiera yo lo hice así pero no me deja porque si te dejara la que liaba si me deja liamos una zapatiente aquí que la virgen te acompaña alba buenas que tal va también de canela y carmen que no es de canela pero si de Aires de Plata esa es la diferencia se vi por qué este cambio por qué que no es un cambio es sumar algo más nuevo diferente correcto yo creo que es una manera de sumar a lo que la gente también estaba pidiendo ya yo creo que la gente también tenía ya ganas de escuchar a canela hacer lo que creían que no sabíamos hacer y este día 9 vamos a estar ahí para demostrarlo por decirlo así una forma burda canela más de fiestilla de pachangueo de no es alba tú explicaba antes del principio con la diferencia de uno y otro dice alba yo no quiero hablar habla algo que diferencia encontramos a nivel artístico entre lo que es canela y lo que es ahora a partir de lo que ya nace como aires de plata pues a ver canela sea verdad como tú has dicho que nos llaman para amenizar alguna fiesta alguna boda o incluso verbenas sí exactamente y a ver igualmente aire de plata valdría para amenizar pero claro no es ya tanto baile sino más de sentarte escuchar entender ver a la bailadora como hace sus pies sus brazos el movimiento y pero la diferencia de esa canela es más para más movimientos más fiesta y el otro es más sentado con tu vino disfrutando del flamenco o sea que también le pegáis ahí al flamenco de ese tipo de hecho siempre han preguntado dice no es que no es flamenco puro para ahora sí para ser flamenco ahora sí ese fue el paso no por eso dos veces activamos a dar un paso más como surgió el proyecto en realidad fue como casi sin cara porque un día yo fui a ensayar con alba y con antonio pérez que también está en el grupo y entonces íbamos al teatro pero al final no pudimos y dijeron bueno vamos a otro sitio ensayar y estaba allí y se vi y entonces yo les dije venga a cantarme por alegría y dije ves y que ya fue saliendo la cosa y dijimos esto no es una canela pues sólo empezamos a ensayar a ver qué pasa y un día pues estábamos allí en el bar en la agrupación de mojón donde va a ser la actuación y dijimos para más el aquí y ya está y luego dice bueno y hay que buscarle su nombre esto si queremos diferenciar canela de lo que se va a hacer ahora eso ya son mis imaginaciones porque aires de plata pues yo creo que aire siempre ha sido un nombre que me ha gustado aire de plata como dicen que los olivos son plateados y digo bueno que es mejor que hacerle referencia a nuestra tierra con este nombre y estaba allí una tarde en el bar de la agrupación corría airecillo y dijimos vamos a cambiar de aire vaya vamos a cambiar el aire de pachangueo al flamenco más serio más puro no ya te digo que la verdad que tocaba y como bien ha dicho carmen fue todo de imprevisto bajar bajaron allí yo estaba en el bar y de cántate un poco por alegría y así surgió la cosa como se diferencian como se diferencian yo yo entiendo lo justo de flamenco he hecho que te lo explique mi amiga algo más que yo a ver qué diferencia hay de una cosa a otra explícalo bien porque yo me han explicado mil veces pero no se me queda la diferencia alguna explicación para torpes para que me entere yo la diferencia de un tipo de música flamenca a otra por ejemplo en canela hacemos fandango que está dentro de flamenco también hacemos modo sevillana hemos algún palo más que hayamos hecho colombiana también hemos cantado o sea que hay palos pero son alegres que mandan también a llaman a bailar y que la gente se mueva y eso pero aquí ya en con el grupo aire de plata hacemos por ejemplo soleá que son cantes más serios más sentidos con más quejíos más esa es la diferencia en verdad y eso ha sido complicado adaptarse a ese tipo de música no porque en verdad todos nos gusta claro lo habremos hecho mal lo habremos hecho menos pero siempre siempre nos ha gustado a la hora de cantar digo yo porque en la música sí que le podéis sacar más la música pero a la hora de cantarlo no será igual hombre a la hora de cantarlo totalmente diferente a cantar una rumba o sea sí porque yo me he pegado horas de estudio nada más que para miércoles días que me dolía hasta la cabeza sí con seis líneas estudiando pero estudiando como cantando tú aprendiendo de los antiguos y ahí cogiendo de los antiguos de los no tan antiguos y cogiéndolo todo un poco e intentar llevarlo a tu terreno acostumbrar un tipo de claro y calentarte la cabeza de una manera para tú darle un giro que tampoco sea igual que el del antiguo y tal vaya para acá difícil no es lo mismo que cantar andy luca lo ha conseguido no si lo ha conseguido es que no es lo mismo cantar para baile que cantar para adelante se llama así cuando nadie bailando si nadie bailando el protagonista del cante entonces pues la guitarra depende del cante cuando hay baile pues dependemos todos de todos no tenemos todos del baile es el baile con paz de que la gente a tu manda el escenario pega el zapatazo y se cuadran todos y pero claro acompañan al baile se llama acompañan en el baile tú haces así un poquillo y ya ellos como cuando la banda de música empieza a hacer de hecho de hecho el flamenco e improvisado en sí en verdad aunque te digamos de que está estudiado y demás tenemos siempre que seguir siempre siempre si hay baile siempre al bailar a la bailadora siempre que si ella en un de muy inspirada y si le da por hacer algo muy nuevo diferente ahí todo detrás de ella tenemos que ir acompañándolo no la podemos dejar sola nada más que haga pero a la hora de cantar habrá unas letras habrá unos temas sí pero por ejemplo si ya está haciendo unos pies y tú has dicho voy a hacer cuatro y ese día está inspirada y dice voy a hacer en vez de cuatro compases voy a hacer seis tú tienes que seguir exactamente tú no la puedes dejar al aire igual que el flamenco fondo lo que tiene mucho es que se alarga mucho la frase algún día pues puede tener más aire menos aire pues siempre tienes que estar detrás de y el canto y te has dado toda por improvisar letras es decir te ponen a cantar pum 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 hoy me he sacado mis letrillas también pero luego una vez que improvise eso que hacen luego tendrás que una grabadora al lado porque no me acuerdo que he dicho hombre yo es que siempre suelo improvisar ensayando primero si no es lo primero porque luego en el escenario no me acuerdo de nada si me suele pasar que yo me subo y voy así voy cerrado 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 pero bueno a no ser que algún día me pillen más inspirado o sea cuando alba que pone cara rara en el escenario es porque estás improvisando si así en verdad siempre estamos por ejemplo con pedro remolinos que también parte del grupo que toca el cajón en la percusión exactamente estamos antonio pedro y yo mirando contactemente para saber dónde tenemos que cortar haciéndonos señales igual que el baile igual que el cante cada tiene un lenguaje el flamenco tiene un lenguaje que tiene que comprenderlo para saber cuándo ella quiere cortar cuando él quiere cortar o cuando quiere seguir para no dejarlo colgado como se hace con perla de mala leche haciendo un giro raro la verdad es que yo yo nunca había acompañado cantando al baile y fue ver las primeras reacciones que tenía bailando sabe más o menos cuando las pillan el movimiento que yo haga pues induce a un cierre oa una continuidad entonces todos conocemos los elementos que tiene el baile y la estructura entonces dentro de esa estructura podemos jugar y hacer lo que queramos también al final de todo se haga la fiesta no es y que nadie quiera parar y un boom 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 y uno quiere cortar pero esto no quiere y hasta donde llegamos no claro claro así es así como se lía el fin de fiesta soy dos cantando tenemos la gran suerte de haberlo metido él también le ha pasado eso también ha tenido que adaptarse él sí es verdad que viene de nueva si se ha tenido que adaptar y lo lleva bastante bien si yo bastante bien porque él siempre decía yo ahí no yo ahí no yo ahí no yo soy madre mi verbena de de arión que vaya para acá que yo ahí no me meto y al final lo tenemos cantando por enrique moreste sí o sea que va a parecer la pena el espectáculo si mucho es que tiene muy muy buen oído álvaro muy bueno qué repertorio vais a utilizar se puede decir ya algo no sí sí aparte de la improvisación que salga sí bueno sí lo sabemos cómo va a ser el espectáculo pues yo bailo para alegría fandango solía por bulería también un poco por tango y luego colombiana colombiana granaina si de con esos cantes a 10 minutos cada uno de nosotros me suena chino pero bueno tendré que ir si tiene que venir claro para aprender un poquillo por lo menos para saber de qué va la cosa está invitado por supuesto si no hace falta aquellos grandes digo porque si hay mucha gente se cabe que va a ser dentro o al aire libre al aire libre o sea que hay espacio de sobra coincido con las fiestas empiezan ya las fiestas de feria preferia un piso en el fin de semana correcto las fiestas de la agrupación de mogón y esto servirá como eso como como pre fiesta para gente que toda la gente quiera acudir claro si no lo que quiera y no han concedido también en un escenario para ponerlo así del ayuntamiento el escenario o sea que está montando una fiesta de la buena una vela flamenca de la auténtica o la verdad hombre yo no sé y si me equivoco que luego me corrijan cuando baje a agrupación pero yo creo que los años de feria de agrupación una noche flamenca como la que se va a hacer allí este año yo creo que no lo ha habido puede haber algo parecido pero no igual correcto por si acaso nos pillamos los dedos pero son lo normal es la fiesta de agrupación en la verbena que se pone allí el patio del colegio y ya está pero esto nunca ojalá y sirva y sirva de iniciativa pues si mal el próximo año y además va a haber barra porque está el bar eso va a ser el partido del bar o sea que el que hay de agua y ahora hace calor esta semana allí está la gloria hogar de la pensionista de agrupación de cerca del río el guadalquí está al lado sí a veces se despega lo de mogón que cuando no les gusta la orquesta lo echan al río así que lo sabemos por el árbol sí esperemos que no claro con la orquesta de ahí con la orquesta bueno presentáis aires de plata ahora eso hasta dónde va a llegar ha sido algo puntual para estos días un calentón vamos a ver si sale o ya hay compromisos por ahí para girar un poquito o estoy riendo un poquito venga dilo hombre nuestra idea es avanzar no que se consolide exactamente nuestra idea no es solamente el calentón del día 9 lo hacemos todo precioso la gente que nos dé la enhorabuena o no o tira el río o no tira el río pero hombre la idea es seguir avanzando que pasa que esto es un proyecto nuevo que sí que vamos todos de la mano al fin y al cabo canela y esto son hermanos porque es que son hermanos o sea que ahora llega a ver si entre con canela esto canela puede tirarnos y dejando la coletilla idea a ver si cuentan con aires de plata para el flamenco más más puro y nos van abriendo nos van abriendo carteles por ahí cuando quieran contratar y de hecho también lo que nos ha servido hacer este grupo es aprender uno con el otro porque yo necesito el cante necesito el baile ella necesita el cante necesita la guitarra y él necesita la guitarra y necesita el baile igual que los compañeros que faltan y ha sido un estudio para nosotros mismos que da un aprendizaje igualmente bueno y canela como está en su equipo no hay ya se vino con nosotros y allí como tuvieron una fiesta la gente se divertía de los años que lleva y esté haciendo el mejor el año pasado pero claro es que esto viene viene como todo porque el año pasado todavía quedaban muchas bodas a trazar del cob y entonces la afluencia de fechas mayor pero bueno que este año sin queja ninguna de años a mejor que llevamos 40 o una cosa así 40 bodas lleváis actuaciones de todo tipo porque lo llevan para todo tanto para una fiesta pequeña nos falta para divorcio despedida de casado la gente contesta con vosotros y os dice mira esto para más gente ayer mismo en vadillo han salido posibles actuaciones para este fin de semana vais sembrando la cartera llena de tarjetitas para ir dándolas siempre se nos olvida la imprenta la cartera la tarjeta y quedan 90 95 las otras 5 son lo habéis repartido entre vosotros de recuerdo donde el sitio más lejos que habéis de actuar últimamente valencia en noviembre pero porque era alguien de por aquí los conocía o porque habló lo sembramos también lo sembramos que en este caso lo sembramos aquí en villacarrillo hicimos amistades aquí con nuestros amigos de valencia pero joselillo y cristian y todos aquellos que se os mandamos un saludo y mandamos esto y subimos allí a su boda a cantar y claro allí estuviste en valencia y ya allí habrá gente que os vio dijo el teléfono vuestro allí la cena de las peñas taurinas de los barrieros en fin relacionado con el mundo del toro muy bien algún proyecto más interesante algo que estés preparando bueno pero ya esto yo creo que ahora mismo estamos con los aires de plaza en el 14 aniversario y estamos el año que viene el 15 ya daremos noticias de bueno carmen entra con fuerza y lo dicho y el proyecto de este año el proyecto estrella de este año es aires de plata aires de plata he visto la guitarra por ahí de alba y a mí me ven con lo que gusta escucharlo y verlo sácate la guitarra por esto que hay algo animal esto es ya sería aires de plata no lo que vamos a poder disfrutar una pieza una pieza de cilla de la alegría bueno y aquí no tenemos un escenario grande pero si podrá hacer algo carmen no ahora venga la hemos pillado así sin tacones pero bueno bueno el arte se lleva el arte se transmite igual bueno pero antes de nada queríamos dar también gracias a todos los patrocinadores que han colaborado con nosotros todo eso y a la cadena adianta bien que la verdad bueno ya está el próximo ya que está viviendo así un año no pasa nada pues ya está ese es el pedazo de cargador de donde tenemos que ir nosotros eso pues ya iré y iré algún día caerá qué chula la guitarra roja naranja si está ahí pero es más roja que llamativa y eso por qué porque era si te gustó sí me gusta así llamativa y de hecho hecha a mano para ti para mí tienes el luthier manual de jaén que hace también los cajones flamencos de paco ávalo así habla muy bien del paco ávalo sí 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 además que yo sin problema me lo ha hecho toda medida como yo quería de colores madera todo o sea le llama y ya sabe lo que te hace falta muy bien y que vaya a tocar una alegría la alegría tocar cantar y bailar el micrófono porque como se emociona aquí nos va a arrancar aquí para que no le moleste bailando lo dejamos por aquí encima y ya está cuando vosotros digáis y ya la alegría ahora ya la le Ay, aunque pongan en tu puerta, cañones de artillería Ay, aunque pongan en tu puerta, la tengo que pasar por ellos Ay, aunque me cueste la vía, la tengo que pasar por ellos Ay, aunque me cueste la vía, y una tortola alcanza Y en un árbol, que tu cante decía, viva mi dueño, viva mi dueño prima Viva mi dueño, ay, y una tortola alcanza, y en un árbol Ay, aunque me cueste la vía, la tengo que pasar por ellos Ay, aunque me cueste la vía, la tengo que pasar por ellos Hola, hay más gente aquí en nuestro estudio, pero está muy bien Esta es una muestra de lo que la gente va a poder disfrutar este miércoles, ¿a qué hora es? A las 9 y media de la noche A las 9 y media en Agrupación del Mogón Madre mía Y gratis Y gratis Y gratis Lo ha dicho antes Carmen, que es gratis Y a todo el mundo, ¿eh? Y a todo el mundo Pero bueno, gratis, luego le he echado tu cervecilla y ya está Y lo que estás en gastarte allí te lo gastas Pero se hace con gusto porque además, escuchando a vosotros Se disfruta de un buen espectáculo Cosa que sí voy a hacer un inciso Que quiero dar la información de cómo va a proceder la noche Luego aquí también lo diré Espérate La noche va a proceder a las 9 y media, empieza el acto Unos minutos antes diré que Para todo el mundo que quiera tomarse un refrigerio Que lo vaya pidiendo porque durante la actuación Lo que se dice la actuación, no se va a servir bebida Más que nada por la seriedad y el respeto al flamenco Igual que se hace aquí en la peña de Villacarrillo La peña flamenca se va a hacer allí abajo Va a ser totalmente igual O sea, hay un intervalo para ser inmensa Poder pedir Correcto Luego se hará un descanso Y se volverá a servir hasta el segundo paso Eso pasa muchas veces en los espectáculos de música La gente suele hablar demasiado Estar hablando en voz alta Se piensa que está, no sé Me da la sensación, lo digo yo porque, no sé Creo que a lo mejor un poco una falta de respeto Aunque se hace de forma inconsciente, ¿no? Porque la gente se piensa que está delante de su televisor Viendo algo saliendo la música O están hablando Y desconecta un pelín O está escuchando la música Y se pone a hablar con quien tiene al lado Aunque sea para comentar la actuación Pero realmente eso está molestando a los que están actuando Y a otras personas que quieren disfrutar del espectáculo Y escuchar la música y el baile, ¿no? Claro, todo tipo de música merece un respeto, ¿no? Eso es así Hombre, también hay que entender que sea un concierto de rock O esto, pues me parece muy bien Bueno, pero hay gente que va a escuchar Y eso molesta, ¿no? Igual, sí, sí, sí Y hay otros que se pueden hablar sin saber que están molestando No solo al que actúa, sino al que... Pero ya precisamente este tipo de actuación Que esto es verdad que merece un silencio y un respeto increíble Porque es lo que hemos hablado La mínima cosa que se escucha ya te puede... Canela es más... Exactamente, es más bailable De estar ahí casi con el cubata Hablando unos con otros Y esto es más serio Esto es más de escuchar Más de entender Que es lo que hemos hablado Una noche flamenca Para despedir no podéis ir a tocar otro que se llama, ¿no? No, ya que estamos ¿Con qué? ¿Con qué despedimos? ¿Nos fondango? Venga, vale Vale Al servir lo que le diga ¿Ves como yo nos mando? Bueno A un momento dirá No, vale, ya, salme tranquilo ¿No? Ha dicho, vale, si no hubiese dicho no Y... Si no le pillaba ahí en ese... No, cambia que no... Ah, el 4 O aquí, ¿qué? Ahí mismo ¿Sí? Dale, dale Y un poquillo tocado, digamos De allí Pero voy Natural Vale Natural, entonces ¿Al dos? Sí, ahí mismo Al final me has salido con la mía ¿Eh? Una manta, eh Pero es un fondango, ¿no? Naturales Naturales Más serio Más serio De los fondangos Vale, ya voy Vamos No, 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 no ¿Qué te quiero? ¿Cuántas veces te dice tu madre? ¿Qué te quiero? ¿Cuántas veces te dice tu madre? ¿Qué te quiero? ¿Cuántas veces te dice tu madre? ¿Cuántas veces te dice tu madre? ¿Cuántas veces te dice tu madre? 9 de agosto a las 9 de la noche en el bar de la agrupación de Mogón. Que se te bien y que sea el principio de un largo camino de aires de plata. Ojalá, que cuenten con nosotros en muchos sitios, que es lo que te partas. Y que tampoco soy Luis de Canela. Que estamos locos. Estamos locos. Muchas gracias. 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 Gracias.